Beto Tlaue Sabor Oye cariño, escucha mis palabras, todo es tan bonito cuando dices que me amas Mi boca es estrella y la luna es la estrella Todas las palabras bonitas que me cantas hacen que me siento una princesa enamorada Reina de la tierra, el sol y las estrellas Reina del cielo, reina del amor, que nos es enamorada llena de noción Reina del cielo, reina del amor, que nos es enamorada te quiero, te amo mi amor La audición perfecta Reina del cielo, reina del amor, que nos es enamorada toquete GUCERO TLAUE SOÑADOR RICO Oye cariño también tú eres mi vida Porque cuando me amas me llenas de alegría Me llenas las estrellas y la luna es más bella Todas las palabras bonitas que me cantas Hacen que me siento una princesa enamorada Reina de la tierra, el sol y las estrellas Reina del cielo, reina del amor Te estás enamorada, llena de ilusión Reina del cielo, reina del amor Te estás enamorada, te quiero, te amo, mi amor Reina del cielo, reina del amor Te estás enamorada, llena de ilusión Reina del cielo, reina del amor Te estás enamorada, te quiero y te amo, mi amor Te estás enamorada, llena de ilusión 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 Te estás enamorada, llena de ilusión